Vas a tomar hoy, ¿no? ¿Vas a tomar? ¿Y si no tengo manajal? Dale ¿Qué lo querés poner en pedo para abusar de él, Valentina? ¿A abusar de él? ¿Valentina te pinta esa? Sí, amigo, yo si era esa O sea, me la hacían a mí, no, yo no hacía esa Yo no hacía esa, boludo, ¿verte? ¿Un abusador? Me la hacían a mí, me la hacían a mí, me emborrachaban las mujeres Te regalaste a los fans de Salla Ferro lo van a clipear Concha de la vaca Salla Ferro es un chiste